hola amigos qué tal muy buenas noches sean otra vez bienvenidos a incongruente games y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al juego en la bruja de bler inspirado obviamente en la película de 1999 llamada pues con el mismo nombre proyecto la bruja de bler no sé si ustedes la recuerden yo si vagamente la llegué a ver cuando iba a la secundaria creo aún en vhs y recuerdo muy bien eso porque la rente y vhs no se ría así que lo tuve que ya vejado a una casa de unos primos y pues si no son un buen susto aunque prácticamente la película jamás veías tú directamente a la bruja te creaba mucha expectativa y eso créanme asusta más que ver directamente a la criatura o el monstruo a la bruja algo más o menos como lo que hicieron con alguien recuerdan esa película más o menos un poquito más la mitad de la película no te muestran al alguien ya casi hasta el último son muy pocas veces las que aparece en la criatura y te daba mucho miedo esa tener ese sentimiento de que va a aparecer y no aparecía eso estaba muy bien para la época actualmente ya casi no se hace está un poquito mal que no se haga así los que si hacen eso son las películas japonesas o asiáticas si crean aún mucha expectativa de los fantasmas o en una criatura rara pero bueno actualmente ya aprovechan mucho o abusan un poco de los efectos especiales que no está mal pero y así manejarlos bien yo creo que quedaría mucho mejor ok acá tengo que mi celular una llamada entrante tenemos una llamada de jess hey alice jess hey yeah it's uh it's good to hear from you i didn't think you called yeah well neither did i to be honest guess we're both full of surprises so what are you up to do you uh did you hear about the missing kid i'm joining the search oh wow okay you think that's a good idea why wouldn't it be you know why you know what never mind you're right maybe i shouldn't have called no jess wait 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 no i i i'm glad you did listen i'm almost there i'll call you later okay all right just be careful bueno parecer a su esposa jess el chico este patagonista tiene algunos problemas de salud así que salud y mentales también por eso tiene que estar acompañado siempre por alguien en esta ocasión por un por un perro que más o menos es como un tipo de terapia es policía pero no lo llama mucho a las brigadas o hacer este tipo de investigaciones por su misma salud y eso lo hace sentir como malo inútil entonces tuvo la genial idea casi guión de película de venir solo al bosque a buscar al niño extraviado que este bosque bueno más más bien en la película es donde se extraviaban muchas personas y ya nunca eran encontradas y en esta historia es también de un niño que se extravió en este bosque embrujado o maldito por la bruja de bler la historia de la bruja de bler que se puede ser un moreno nada más casi igual que la película donde pues una mujer hace muchos años fue acusada de bruja y pues se vino a este bosque en el cual supuestamente ya se suspecho a orillas este es el pequeño que se extravió vamos a abrir esto walkie talkie muy bien como se cierra recuerdo vagamente la película que fue todo un éxito en su época porque la inversión para hacerla una foto que demonios la inversión que le pusieron a estos chicos fue muy poca bueno poca entre comillas porque fueron unos 60 mil dólares pero lo que recaudó se elevó hasta los 240 mil dólares así que fue un hitazo que no se ha vuelto a repetir tal vez un poco con esta onda de cómo se llama esa película para paranormal activity actividad paranormal que también fue fue con muy pocos recursos y más o menos fue de la onda de esto no un documental falso y también fue un éxito oye si ahorita que lo pienso fue casi lo mismo y te creaban mucha expectativa con los fantasmas que no aparecían y eso jala mucho creo que hasta más que que ver al fantasma o monstruo directamente sería una buena línea para seguir explotando aunque espero que no demasiado porque si no ya dejan de ser interesantes ese tipo de películas el sheriff acá están otras cosas que son puras cosas de de encontrar al niño que dice en la mochila ok en la mochila tengo mis cosas que voy recolectando una foto la esposa del ok nos la lleva tiene un número atrás no sé si lo voy a necesitar yo creo que por las dudas lo apuntamos en una hoja de papel como si fuera la época de la playstation 1 o de la super NES ok eso es 39 64 y 84 creo creo que por acá no hay nada o si ya está algo o acá hay más cosas ok acá está la última vez que vieron al niño y al parecer tenía ya un historial de intentos de escaparse o abandonar pues a sus padres su casa y la última vez que fue visto fue aquí en este bosque de Black Hills y donde ya no se encuentra el chico en una taza mapa del bosque ok la búsqueda supuestamente abarca todo el bosque ok una taza de café que paso compañero que contraste chico me parece que quiere que me lleve esta botella oh qué es esto pues forma no tiene parece que lo estuvieron navajeando se ve bien el bosque eh y eso que está en recursos este medianos bien supuestamente yo para que me dé miedo estoy jugando esto en la madrugada pero bueno hace mucho tiempo que no me dan mucho miedo los juegos de terror ya en las películas casi pero si me hace se me hace interesante verlas y también los juegos jugarlos aunque si tiene Scravers pues iHeat saca un susto quieras o no pero ya no es un susto así muy 100% válido jajaja Jajaja Blair Witch oh no recordaba esos pequeños cositas de madera que cuelga la bruja creo que también en la película había como este cementerios indios O sea, algo así Estaba locochona, la verdad ¿Dónde está el perro? Ah, acá estás Ok, tenemos que Llamar a Ok ¿Dónde está el perro? 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 No voy a romper esto No esta vez Bueno Bien, entonces Solo quedé en la derecha Hazme asegurarnos de que no hemos perdido nada ¡Roger eso! ¡Mira ahora! Como que no lo quieren dejar Oh, se mueve el perro ¿No puedo correr? Oh, sí Pulsa para llamar a Bullet Este es Bullet, tu perro Y tu mano derecha Escucha sus ladridos Y observa su lenguaje corporal Será el primero en avisarte de los problemas Pero necesitas ¿Qué? Necesitará Que lo ayudes a lidiar con ellos Recuerda la manera Recuerda la manera en la que lo trates Puede afectar a su comportamiento en fases posteriores del juego No te alejes mucho de él La soledad prolongada puede afectar a tu estado de salud mental Oh, Dios mío Ok, tenemos varias indicaciones de lo que hace Buscar Acariciar Acariciar Regañar Quieto Y quedarse cerca Ok, busca ¿Cuál es? Acá Ok, seek Un letrero Eh, ¿dónde está? Acá estás ¿Qué pasa, amigo? ¿Más cosas? Oh Una piedra Un mapache Dice Oye, salió algo acá, ¿verdad? Mensajes Historiales Mensajes Acá está uno Espero que Ok, vamos a llamarle a su esposa No puedo caminar Ah, sí Oye, se movió algo por atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está mi perro? Oh, que hay agua oye, este bus que está muy está muy confuso parece como si estuviera hecho para que digas vueltas mira ¿dónde está mi perro? oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿dónde está? ¿dónde está? bien hecho chicos otra botella una silla ¿qué pasa chico? no puedo arrastrar esta cosa ok, vamos a ver qué más tenemos ¿qué es esto? cartera de cuero su esposa yo creo ¿y esto? tu destino ok una carta como de tarot tus números de la suerte son 2.125 chuches para perro a ver ¿dónde está el chuche? buen perro ¿eso qué será? eso que suena ¿se enseñaron? no manches yes ok pizzería una promoción veterinaria oh no le tengo que dar medicina al perro envía este mensaje a otras 5 personas ok un mensaje una carta cadena el doc el sheriff ¿podrías venir a la estación? agenda juegos shutter deluxe schoolmaster cobra master oh shit se puede jugar oh oh mi perro se impacienta ¿shooter? ¿este cuál es? ahí está está bien este detallito ¿eh? sin señal ahí está ¿qué pasa chico? ¿qué más tiene acá que ya se quieto acariciar sí buen doctor mira si puedes encontrar algo hermano no se me va no esta área ya está cubierta ¿qué pasa chicos? ¿qué pasa chico? ¿nada? ¿ya me dejaste acá parado? ¿eh? ¿dónde está mi perro? mira acá está una piedra no puedo entrar no puedo no puedo ¿cómo le hago para que el perro vaya? ahí está no puedo ¿qué pasa? ¿qué pasa? let me ver good dog ¿qué pasa? ¿qué pasa? no es no el tiempo ¿Puedo ir a la capa? ¿Puedo ir a la capa? ¿Se me va el perro? Clásica película de terror, eh, y solo. Es mala idea para todos siempre. Es mala idea. ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo ir a la capa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Por qué me ve así esto? ¡Oh, oh! ¿Por qué está haciendo esto el juego? ¿Dónde está? No, no ahora. Como que todo esto está cerrado. Aquí... Cerrado. Y como que el tipo se está poniendo mal. Oh, acá está... Algo. Cerrado. Bu color. Cerrado. Paquete. ¡Yes! ... Nosочhealthy por las manos de hospitalized. no puede estar solo por mucho tiempo de aparecer este amigo sin un perro y se le ocurre venir a un bosque donde se puede perder fácilmente y morir tal vez muy buena idea oh, celular, ¿cuál es? este no, dije que estoy bien sí, por supuesto que estás ahora escuchen, creo que vi algo, tengo que ir, te llamaré después lo siento, Jess ok, no puede manejar bien su temperamento ¿ahora me lleva este perrito? no lo sé pero ya manejé demasiado y por lo visto esto ya está poniendo un poco más oscuro ¿no teníamos linterna yo por acá? ¿qué pasa, amigo? ok déjame ver, ¿qué es esto? una piedra oh, un campamento ¿es que es un campamento? todavía hay algunos restos dentro quizás un par de días parece un par de muertos parece un par de muertos, pero relativamente nuevo probablemente no es algo que un 9-year-old puede hacer no está mi perro oh, ¿qué está? ¿qué pasa, amigo? ¿eh? oh, una cámara no se ve nada niéndote o no, perdón no, no, no voy a tener HELONG tengo que más tiempo lo que yo necesito ¿albón transitioned ¿no? ¿Qué? 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 ¿para? ¿qué? Dios mío, Ellis. ¿Has escuchado? Sí, puedo escuchar muy bien. Y puedo ver la forma que me ve. Como soy una mierda. Como un pollo de pobreza para que me vea. Oh, ¿por qué, Ellis? ¡Vámonos a ti, Ellis! ¡Vámonos a la vez! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Espero que puedas figurelo, Ellis. Ellis, I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Uh-oh. ¡Vámon, be a man! Ellis, you got my message. You, uh, wanted to see me, sir? Better yet. I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I, I can't. Oh, you got something else going on right now. Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. Oh, oh, oh. Unos ojos asustados. ¿Tal vez sea su esposa? ¿Tal vez cometió un crimen este amigo y no lo sabemos? ¿Tal vez me puso? ¿Tal vez? Se desmayó. Oh, Dios mío. Ya se puso feo esto, eh. Y tétrico. Acá ya están otra vez estas cosas raras. ¿Es como un muñeco? No sé para qué sirvan también. ¿Por qué me las estoy llevando? ¿Otra vez? ¿Cómo se terminó aquí? Hay una cinta dentro. Podría ser ver lo que está en él. La cinta roja te permite manipular la realidad. Presta atención al entorno y los objetos, tanto a tu alrededor como a los que aparecen en el video. Adelanta, rebobina y para la cinta en los momentos claves para alterar su posición y su estado. ¿What? ¿Con cuál rebobino? Ahí está el niño. Ok, por acá me señala un camino. No, no, no. Ahí, chico. Venga, vea alrededor, chico. Nada, ¿eh? Bueno, vamos a seguir por acá. Venga, chico. No puedo estar... No puedo dejar al perro atrás. ¿Monta? Oh, dios. Acá escucho algo. Oh, mira, ya empezamos a encontrar estas chuches. ¿Con cuál agarro? Una cara ahí, ¿o qué? ¿Holga? Ok, me ponía ahí una opción de destruir, pero yo no presioné el botón como tal. Pero lo hizo automáticamente. Al parecer, si lo haces de forma voluntaria, va a afectar también el juego. En este caso, yo no quise presionar el botón, pero lo hizo. Por eso fue que dijo que él no quería hacerlo. Oye, ¿no viene por acá? Oye, ¿no viene por acá? ¿Dónde está, chico? ¿Eh? ¿Bullet? ¿Bullet? ¿Dónde se metió ese perro? ¿Qué pasa? Oh, buen chico. Oh, es una trampa. Bien, vámonos de acá, Bullet. Ok, ¿hay más cosas o qué? ¿Qué le pasa al perro? ¿Hay algo más allá o qué? ¿Bullet? A ver. No, no hay nada. ¿Qué tiene ahora? ¿Qué tiene ahora? ¡Bullet, search! ¡Bullet! ¡Ey, perro! ¿Qué le pasa ahora? Ya vi que hay acá. ¿Sabes qué? Estoy muy feliz de que Lannick nos ponga juntos. Vámonos, chico. Oh, sangre. Con razón está... ¿Pero sangre de un animal? Supongo. ¿Y ahora por dónde estoy? Ya me perdí. Vamos por acá. ¿Qué? Hey. No se quiere venir ya. ¿Qué diablos pasó acá? ¡Bullet! ya vi amigo que esta eso será algún tipo de bug esto o que ah por fin lo saque de ahi ven chico oh por donde iba ahora? por aca dos caminos otra camina? oh aqui hay algo, una foto dos caminos otra vez o uno? no 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 se puede pasar por ahi esta como bloqueado por los arbustos y hay unas como ramas que te impiden ya avanzar asi que solamente puedes ir por los caminos que estan un poco mas o menos definidos y creo que estoy perdido, oficialmente estoy perdido ahi esta cerrado no 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 Está como en círculo de mapa Para que te haga regresar al mismo Al mismo lugar ¡Eh! ¿Qué pasó, chico? Buen chico, buen chico Una pista, una pista Pongo acá A ver, déjame ver No, 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 sorry, buddy You know chocolate is bad for you ¿Y esto? Una rama Vamos a echarle un minutazo a esa cosa ¿Con cuál se ve la...? No, mira, puedo ocupar la cámara también Ahí está el niño Ok, no se ve nada Ahí está Mira, ahí Me señala A ver, tengo que ver ¿Dónde está? El niño estaba acá Acá La bruja o lo que sea Tuvo que venir desde aquí Aquí está el puesto Ahí estaba el niño sentado Y señala ¿Hacia dónde rayos señala? ¿Hacia allá? O a ver Al revés No, porque la tienda no se ve Es como si fuera para allá A ver, vamos a ver Por acá Por acá viene la bruja Ve al niño Y da como una vuelta Ándale, ahí Ahí es Justamente ahí ¿Dónde estoy? Ponte la comida Vamos a rebobinar ¿Qué dice? ¿Qué? Ahí Ahí ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué dijo? Hace un momento Dijo un diálogo Extraño Creo que fue cuando Rebobiné la La cinta A ver ¿No se puede grabar? Ahí está Ahí está Ahí está el niño Con su patrulla ¿Qué? Oye, oye ¿Qué es eso? Oh, Dios mío ¿Va patrulla el chaval? A ver, ¿dónde está la Cinterna Ya la vi, amigo Ya la vi ¿Cómo puedo agarrar? ¿E понимаете dice Ponte Ponte No 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 Es emergence Sons ¡Ponte Bob ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde puedo? Ya voy, ya voy, amigo. ¡Vámonos! ¿Por acá habita en ese momento yo? ¡Ey, ey! ¡No me confundas, amigo! Bueno, que trae un lazo que se ve en la... ...fosforescente, que se ve en la oscuridad. Ese es un buen detalle. Lo hacen un poquito más real. Se ve bien. ¡Oye, walkie-talkie! ¡No me hallo, alas! ¡Vámonos! 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 ¡Varmonos! ¡Vadmonos, alas! ¡Vo detrás de tu rumores! ¡Para un niño, ahora tú! ¡Es la única cosa que hago es... ...追en a los de los que viajemos en este rámmer ! ¿Dónde estás estás? Nos fuimos a una rave y nosotras, a un viejo camp. Espera, ¿qué? Nos fuimos a esa zona, no encontramos ningún camp. Bueno, no encontramos Peter's cap, tampoco. Escuchemos, estamos todavía en el camino. Continuamos a ir a ir a ir a ir a ir. ¡Por Dios, Ellis! Stop playing a un héroe. ¡Suscríbete hasta que nos encontremos! Emmet, encontré el camp y nosotras. Voy a buscar un marco, algo que te apoya en la dirección. Ok, necio. Este amigo quiere morir, joven. Muy bien, amigo. Tú me guías... ...hacia el destino que me toque. Oh, no me está gustando esto. Oh, oh. Oh, no. Qué pacha. Oh, otra. Le voy a tomar y yo no lo voy a romper. Voy a dejar que lo rompa solo. ¿Es un sonido de maldita? Oh, no. ¿Por qué voy a seguir haciendo esto? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué buscaste? ¿Qué encontraste más bien dicho? Oh, se me va, se me va. ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasó? Ok, cargó un checkpoint. Oink. Oh, dios. Oh, oh, oh. No, 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 no. ¿Qué diablos? ¿Está quemado? Oh, acá hay algo. Oh. Oink. Ya empezamos con los screams. Eso no puede ser posible. Eso no es válido. Ok, tengo que llamar a... Sí, sí, lo has cagado mucho. Sí. ¿Otra vez? Ese hombre. De la venta de conveniencia. Oh, oh, Dios. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué fue eso? Hola. ¿Qué pasa, amigo? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Sangre? ¿Bullet? ¿Qué me voy? ¿Mira otra vez? ¿Pasa esto? ¿Qué es esto? Oh, es la base. Estoy en un árbol muerto blanco. ¿El primer paso? ¡Oh, genial! ¡He encontrado un árbol! ¡Hacen un árbol! ¡Oh, sheriff! ¡Esto es una broma! ¡No puedo buscar un niño! ¡No a este mierda! ¡Eso es suficiente, Spencer! ¡Sí, eso es suficiente! ¡Voy a casa! ¡No a este mal! ¡No a este mal! ¡No a este mal! ¡No a este mal! ¡Eh, chico! ¿Qué pasa? ¿Chico? ¿Qué encontró? ¿Ya no lo puedo acariciar o qué? Estamos a punto de morir y, bueno, por lo menos, el perro está bien despreocupado. Aunque estemos en un bosque maldito, en medio de un árbol cenizo y no sepamos qué hacer. Mira, allá hay una luz, creo. Vamos a ver. ¿No puedo pasar por acá? Sí, sí puedo. Oh, radio. ¡Bas only! Creo que encontramos a la ravena de que habíamos hablado. ¿Buen unos anuncios sobre las redes de tu lado? ¡Bas only! ¡Bas only! ¡Bas only! ¡Bas only! ¡Bas only! no hay muchos de nosotros. muchos de estos chicos son voluntarios. no puedo obligarles a permanecer más de lo que están dispuestos. bueno, por lo que es vale, estoy feliz de que estés todavía aquí. sobre ahora. que contraste colega oh, el carro good boy, good boy a ver, hey, shhh déjame ver ese chuche espera amigo, había una cosa más acá, no? y otra vez no esperaba de reenforcer el concreto dónde está mi perro? oh oh, él lo perdí oh, ahí estás muy bien, muy bien amigo oh, qué traes? a ver a ver otra cinta un árbol que cae oh, y la bruja qué pasa hombre? ya voy, ya voy qué? ¿cómo? ¿y qué? ¿a tapas? en el medio de la cintura? ¿el, sí? los tapas, ellos hacen esto pero... no hay tiempo tenemos que encontrar el niño, él es en peligro él, si es cierto no puedo dejarlo solo no hay mucho nada no hay nada no voy a hacer nada estupido voy a encontrarlo y voy a ver por lo que se encuentro por lo que se encuentra están como locos ahí eh te disparaste en esas trinche que vi antes vamos a ver chico vamos a ver a ver si puedes encontrar algo amigo ¿qué? ¿cómo que nada? pero si me trajo acá él ay 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 minciperos tornudó ay ay ¿es camino este? a ver ok ok llegué a través al árbol muerto oh mira acá está la esta que quería buscar oh el video a ver ¿cuál es el video? ahí está el niño ah la piedra ah no hay nada el niño el niño la piedra oh oh mira ya apareció bueno entonces esta cosa está raro porque maneja como una realidad alterna y hace que las cosas aparezcan ah es una parece que era una piedra es una pelota de béisbol ¿cómo la agarro? a ver Bullet ve para acá come on boy Peter está en peligro y somos los únicos que pueden ayudar buen chico oye espera Bullet what bueno tiene unos poquitos bugs eh el juego me pasó hace un rato cuando estaba ahí en esa trampa no se quería mover qué pasa chico hey qué por qué hace eso oh acá ya vine si acá ya había venido yo oh y no me gusta esto hey oh oh Bullet por acá oh no ¿Bullet? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué era eso? ¿Una bruja? ¿Bullet? ¿Dónde está? Ven, colega Dice, presta atención al comportamiento de Bullet Sus gruñidos Alerta en el peligro Ok, manténglos cerca en peleas Ok, yo tengo que mantener cerca en las peleas Pero vulnerable cuando está lejos de ti Lo tengo que llamar, a ver ¿Dónde está mi perro? ¿Pero? ¿Amigo? Ahí estás Venga, amigo Oh, acá está otra cosa ¿Otra cinta? ¿Qué dice? Chingo, qué sé leer No, no se puede Creen que no Ah, ¿creen que no existen? Pero los veo, los veo Cuando los despierto Me perciben Me miran fijamente Pero la luz La luz los mantiene lejos Mantiene a salvo Tengo que aferrarme a la luz Ok La luz los mantiene lejos Bullet Bullet Este cuate me deja solo Ven, amigo Oh, ya está Una... ¿Qué es eso? ¿Una fogata? Ay, 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 ya Hay Bullet ¡Uy, cobre su madre! Oh, maldición Es que espanta Porque maldito trueno Que... No sé No los puedo describir Pero tengo cascos Los auriculares Y está muy macabro así Oh, oh, oh Ahí está Oh, shit Oh, shit Shit, shit, shit Oh Ahí está Bullet No lo veo ¿Dónde está? Ahí está No, no es él Ah, ahí está Ya te vi Creo que me pegó O algo Ya se fue Ok Uh, regresa esto A la normalidad Bonita sea Justo en este momento Que conseguí un control De Playstation 4 Y... Maldita vibración No estaba acostumbrado ya Ah, oíste la fogata Oh, no, amigo ¿Qué pasa? No me jodas Bullet ¿Otra vez? Mira Ese es el árbol, ¿no? No, el árbol que cae ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Eh? ¿Qué pasa? El árbol resulta familiar Sí, porque es el árbol de... A ver Es el árbol de la cinta A ver, ¿por acá había algo? Eh, chicos Ven para acá Ven, amigo Ah, eso es lo que estaba pensando, amigo También Vamos a hacer que se mueva ese árbol Oh, este no era, ¿verdad? No, este no es ¿Cómo consigo la otra cinta? Ah, acá están A ver Rastro Ajá Peligros La pista Este era Oh, shit ¿Vieron eso? Atrás El árbol se movió Mira Oh Oye, está buena esa idea, ¿eh? Ok Y lo dejo ahí El árbol ya está Arriba Bullet ¡Tío! Otro checkpoint No No sé, amigo Ok Aunque quedamos No se puede aquí Oh Este, ¿con cuál es? Aquí Go ahead Oh, no tenemos que volver otra vez Bullet No me jodas que tengo que volver a pasar por estos bichos que aparecen ahí en la oscuridad ¿Por dónde vine? A ver, ¿por acá vine? Sí A ver, Bullet, ¿dónde estás? Búscame el camino porque no me acuerdo ¿Qué pasa acá, amigo? ¿Qué pasa acá, amigo? Presiento que algo malo va a pasar acá Otra vez No creo que me dejen ir así como así tan fácil No puedo correr, ¿ya? No puedo correr, ¿por qué? Bullet ¿Qué pasa acá, amigo? ¿Qué viste o qué? ¿Eh? ¿Eh? Oh, llegamos otra vez al árbol blanco Eso está bien Creo Ellis de base Uh Lanning, ¿dónde estás? Aún bajo el árbol ¿Qué? Así que estoy ¿Qué? ¿Estamos hablando del mismo árbol? Baja 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 Bebe Baja Baja Dios Caje Úir Es Baja porque yo lo he probado y no funcionó ¡Maldito a ti Emmet! no necesito tu ayuda, es tú quien me necesita! ahora soy la única persona en esta maldita forest que está cerca de encontrar a ese niño oh, tranquilo chico Emmet, ¿estás ahí? Emmet Dios mío ahora no es una buena hora ¿qué? no puedo acariciar a mi perrita ¡oh, no! otra vez está pasando ahí está, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, se movió, se movió ahí está acá está, mira, ¿eso qué es? no sé oh, ahí está, la vi, desgraciado ah, la tengo, la tengo ¿a dónde se fue? oh, Dios tranquilo amigo, bullet oh, sí, ya atacó dos veces, yo no lo he visto, eh ah, lo vi oh, no, me mató oh, no, me mató oh, otra vez ¿lo verá de bullet? oh, sí, ya no lo alcanzo a ver, muy rápido bullet ahí está, lo vi ahí está, lo vi ¿qué es eso? un mensaje a ver, tengo un mensaje en el celular la mensaje pero no hay recepción salud moverse siempre es mejor que quedarse parado ah, pues no sabía eso quienes no se mueven tienen un 99% de probabilidad de morir será mejor que seguir andando ok, cuando salga eso lo mejor será que siga avanzando vamos a estudiar llamadas uy, te he jodido, ¿ya no hay señal o qué? no, no hay señal ay, ¿qué te pasa amigo? ¿cómo estás? allá, ¿qué es eso? ¿un carro? a ver, vamos a ver ¿yo no puedo correr? ¿de qué? ¿de que estoy mal de salud ahorita? ¿o qué pecs? oh, oh, ya está ajá estaba creo que estamos en una realidad diferente yo y mis colegas, eh radio nadie si yo no sí está molesto el tipo La luz. SH03 Say the light. SH03 The light. ¿Y eso qué? ¿Está cerrado? ¿Cómo lo ha puesto? Say the light. Di la luz. Say the light. Voy a probar con el guacho aquí. A ver. ¿La luz? Turn on the lights. ¿Qué? The headlights turn them on. Why? ¿Quién es esto? ¿Hola? ¿Qué temenios? Ok. Pensé que apagaron la luz y iba a pasar algo, pero no. Oh, no, no, no. No quiero esto. Oye, a ver. ¿No se verá acá una realidad diferente? El carro está... No, el carro está igual. Oh, ahí me encontró el chico. A ver, chico. ¿Qué es eso? La llave. Ok. ¿Cómo me la quedo? Otra vez. Checkpoint. Muy bien. Ya tenemos llave. Por aquí, hermano. El oficial Wilson recibió notificación por parte de Adam Brown informando sobre la disparación de Doug McKinnon, según testimonio. Hace unas dos semanas dejó de maestrarle madera. Oh, ok. Es el que me vi en la madera. Fue más regular, como suele hacerlo desde entonces. Brown, I do... Ok. Es otra persona que se perdió aquí en el bosque. ¿Qué más? No, acá está otra cosa. La caja de fusiles está debajo del volante. Para identificar un posible problema, por favor revise. Hueco 1. 15 amperes. Decripción. Transformadores. Ok. Hueco 2. 10 amperes. 10. Ok. Es 15. 10. 10. 10. Ah. Tengo que encender los faros, me dice. Transformadores. Sensor de rotación del volante. Módulo de control. Luz de posición derecha. Ok. Necesito. ¿Cómo está esto? 20 amperes. 7. Hueco 7. A ver. Ok. Debajo del volante. Supongo que está acá. Esa es la llave. Oh shit. Mi control está fallando. Ahí está. Lo tengo conectado el control de Play 4 vía... USB, pero... No sé por qué. Si está nuevo el cable de USB, pero se desconecta. No batería. ¿Y acá qué? ¿Qué dijo? Che, yo no quise leer. A ver. ¿Qué pasa, chico? Oh. Oh, ahí estaba desconectado eso. What the hell? ¿Qué fue eso? Ay, yo mejor me meto al carro. Oye, espera. Oh no, algo está viendo el chico, eh. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Arrancar esto o qué? Oh, mira, acá yo... Ah, esto fue lo que hizo mucho ruido. Oh, diablos. Esto me recuerda un poco a Silent Hill con las radios. ¿Qué dijo? ¿Tengo mensaje ahora? ¿Pixería? El premio. What the... ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver, me preocupa a mi perro. Chicos, ven por acá. Te voy a dar unas cuantas caricias. Y también, ¿por qué no? Te voy a también dar... Unas galletas que te las has ganado. Come here, boy. ¿Quieres algo, boy? Buen, chico. Ahora sí. Lo que nos truje. ¿Esto qué es? Ah, mira, acá está esta cosa. Los fusiles fundidos. Esto no... ¿Qué dijo? La caja de fusiles está debajo del delante. ¿Para qué? Para identificar un posible problema. Por favor, revise. Hueco 1. 10 amperes. Ok, ¿y cómo lo checo? A ver. Ah, ahí tiene... Ah, ok. Dice 10 amperes acá. 10 amperes. ¿Después qué sigue? No, estoy mal. Estaba bien 10 amperes ahí. A ver, otra vez. ¿Esto es 10 amperes? Sí. ¿Esto es 15? Ok. 15. 15 amperes. Después, 10. ¿Esto es 10? Sí. Después sigue... 15. Hoy están quemados esos. 15 acaba. Hoy se apagó la radio. En la 4 son 10. Está bien. Ahí están 10. En la 5 son otros 10. Hoy, ¿qué pasó con el fusible ese? Ok, lo está tirando todos. Los que ya no sirven, supongo. En el 6 son... 20 amperes. En el 7, otros 20 amperes. En el último... El último está bien. ¿Esto para qué sirve? Muy bien. Se apagó la radio. Oye, ¿y el premio ese que me salió hace un momento? ¿Qué era? No, este no es. No, este no es. Ese es eso. Dice transformadores. Sensor de atracción de volante. Eso no creo que lo ocupe yo ahorita. A ver, ching, otra vez. En el 8 que tiene que ir. 15 amperes. En el 7, 20 diablos. El 8 que es. Unidad de control de radio. Ok. Montanos los faros. Faro es el 9. Ah, pues no tengo nada con razón. El 7 que es. Faro. El 6 que es. Encendedor. ¿Cómo? ¿El 9? No, el 9 son 15. No está bien acá. El 1 es transformadores. A ver, quitamos este. El 3 que es. Modo de control de carrocería. Cierre de. Ok. Así. ¿No? El 9 es 15. El 11. El 7. Faro. El 3, 2. Ok. Ahí está. Ay, wey. Qué wey. Oh, shit. Es eso de día. Ojo. 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 Mi perrito. ¿Qué le pasó? Nada. Estamos enloqueciendo, amigo. Sí. Exactamente. ¿Qué? Bueno, por lo menos de día posto. Tranquilo que no me van a asustar. Espero. Amigo. ¿Dónde estás? Hey. ¿Qué es? Ah, otro bug. No. Venga, amigo. ¿No puede venir o qué? Ok, linterna de agüita no. Ahora, ¿cómo salió ahí? No, de repente apareció. Amigo. Ja, tachado. Oh, mensaje otra vez. No, ese es el huequito aquí. Mensaje de... Yes. Ok, ya hay señal otra vez. Oh, no. Pizzería no. A ver, pero... A ver, el premio. ¿Cuál era el premio? Hola, es Donnie's Pizza. La mejor pizza en Mercatsville. ¿Qué puedo hacer para ti? Uh, uh... Voy a pasar. Sorry. Ok. Jess. Jess. Isn't it a bit early for you? Uh, no. Why wouldn't it be? You don't wanna talk? No, no, no. It's good to hear your voice. Listen... I'm sorry about before. Seems, all I do is apologize. And then I say something stupid again. Sí, y sigo regresando por más. Creo que soy un culpador para la culpabilidad. Es como si nos quedamos en un ciclo de maldita. Una máquina de maldita maldita. Si nos hubiera en un grito, podríamos aportar a una ciudad pequeña. Bien, mientras que estamos pagando. Nosotros estábamos bien durante un tiempo, ¿no? Sí, creo que nos estábamos. Entonces... ¿Qué pasó? No sé, Alice. La vida... La vida pasó. Sí. Más más que la tuya. Hey, no te rompes. Tienes un trabajo para hacer, ¿recuerdas? Sí, sí. Me mejor llegamos. Te llamo luego, ¿ok? Te mantengo. Ok, ahorita que tengo señal voy a aprovechar para llamar a todos los que pueda. Pizzería, Jess. Pizzería otra vez. Qué pecs. A ver. Ok, está ocupada. ¿Dónde estaba el mensaje? Oye... Ah, el premio. ¿Qué chingas es esto? Para mí que es una combinación de... para abrir algo. Cinturón. ¿Qué pasa, chico? Monta. Oh, perro estúpido. Ven para acá, chico ¿Y si lo regaño? Tengo la opción de regañarlo, a ver, cuando no me hace aquí caso Ay, pobrecito Oh, 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 está poniendo aliento Miren lo que hago de regañar y lo que hace No entiendes, Bullet Uh, está helada Oh, háganos ocupar el walkie talkie a llamar a los Hijo de su madre, me dejaron solo ya Bueno chicos, a ver, llevo más de una hora jugando este juego Y creo que hasta acá dejaremos este pequeño gameplay De la bruja de Blair Y trataré de darle seguimiento por estas épocas de terror de Halloween ¿Cuánto es mi perro? Ay, cabrón, ya estás acá Y ya veremos qué pasa más adelante Oh, no hay nada ¿Encontró algo, Bullet? Oh, acá está otra cosa Otra vez el mismo tipo Vámonos de acá, Bullet Los caminos Oh, y no me te gusta más ese sonido Si me espanten Hasta acá dejamos este pequeño gameplay Creo que Es demasiado ya ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué ves? ¿Una bruja? Oh, huellas ¿Qué pasa, chico? ¿Cigarros? ¿Qué pasa, no puede pasar? ¿Más huellas? Creo que es un cuerpo Creo que es un cuerpo ¿O qué? Oh, huellas Es uno de mis compañeros De seguro No mames Mira cómo está Alzo Creo que Voy a subir a esta parte Porque si no YouTube va a decir ¡Eh! Eso no se puede mostrar Oh, joder Su madre lo desfiguró ¿Hay algo más ahí? A ver, ¿qué hay? Muy bien Creo que será Momento perfecto Para dejar Este pequeño gameplay Está aquí Y ya les contaré Más adelante ¿Qué ocurre? ¡Bullet! Ay, pensé que me había quedado Sin perro ¿Qué traes, amigo? A ver Otra cinta Gracias Para traumarme más Oh, acá está la forma En la que él lo mataron Oh, ahí va la bruja ¿Y no lo puedo revivir Con la cinta? La que echó un vistazo a eso Antes de irnos Ok Mira, acá había otra cosa ¿No la vi? ¿Un celular? Ah, no ¿Otra foto? Ah, neta Ok Vamos a ver si lo podemos revivir O algo A ver Con la magia Ah A ver si puedo coger Esta cosa Oh, shit Apareció ahí la hacha Tenía razón de esto, eh No encontró nada No encontró nada La sombra Pensé que alguien Me estaba apuntando Con un Con un láser O algo así ¿ whether hyper Gestión y Un hatero Pero.. No te abro Esto al menos Cuando las que das Cuando les Katy Zau Oye, si es cierto Por acá pasé con él ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué es eso? Oh, shit ¿Fuera, bullet? Oh, ah, ya sé qué está pasando acá Está teniendo una de la guerra Yo creo que ese es su trauma, más o menos Oye, helicópteros... Sí, es un trauma que tiene ¿Bullet? ¿O no? Oh, oh Ah Creo que llega a tiempo Ahí está mi perro Ahí, menos mal Oh, shit Ven a mí, Elise Pues a él fui ¿Qué? ¿Estoy jugando? Oh, shit, estoy jugando No tengo linterna Oh, joder No tengo... Ahí está, ya funciona Nelly, madres Amigos, creo que hasta acá dejaré este gameplay Porque vienen más susto Porque vienen más sustos y ya es muy noche Son casi las 4 de la mañana Y esto ya no es de Dios Así que... Dejaré este pequeño gameplay Y ya jugaré otra vez Otra vez en otro... En otro video Más temprano, yo creo Oh, shit No me está gustando esto Bien, chicos Dejemos hasta acá este pequeño gameplay Y nos vemos en otras madrugadas Como a las 12 Yo creo que está bien Bueno, en lo que lo subo Yo creo que lo subiré ya como a la... Subirá como a la tarde O como a las 7 de la noche Más o menos Pero espero que les haya gustado Y si lo pueden conseguir este juego Neta Vale la pena Hasta el momento Yo creo que sí Después como se ponga No lo sé Me parece una bruja acá Tampoco lo sé Un monstruo Tampoco lo sé Bullet muerto Tampoco lo sé Pero... Ya lo descubriremos más adelante De una vez Ay, qué carajo Acaba por hacer algo malo Vamos allá Oh, ¿Bullet? ¿Qué es eso? Oh, y otra chingadera de estas Mira, ya caminó la foto Fabián ¿No puedo dar de vuelta? Ay, esta madre Está fallando otra vez Ok Bueno, sí Oficialmente dejamos este gameplay Hasta esta parte Porque Ya es muy noche Y esas voces Créanme que no nos van a dejar dormir Bueno, chicos Un placer Y... ¿Qué diablos pasó? Ok Un placer Y nos vemos En otro Pequeño No quiero dar vuelta Nos vemos en otro Pequeño gameplay No vi nada Ok Chao, chao Un placer Gracias.